Lo cierto es que es una jugada al límite, pero me voy a detener acá, en esta definición. Talento puro, otro lo hubiese roto el arco, amagó y desacomodó justamente a Perafán, que se quedó parado para después tocar la pelota por arriba del arquero y poner el juego 1-0 a favor de Granate. Lo festejó Guillermo Barros Esqueloto, porque el equipo presionaba y sin embargo convierte de contragol.